La pequeña araña en un tubo se subió La mucha lluvia de sal y la luz de frácer La pequeña araña de nuevo se subió Hoy si me deseará de meri y de palos Yo no amo la bandita en el mundo, ya sé Hoy si me deseará de meri y de palos Hoy si me deseará de meri y de palos ¡Gracias! ¡Gracias!